El representante de la sección 22 en la región, Emilio Yepes Montero, comentó que regresaron a clases con cuatro conflictos en las escuelas que están en manos de padres de familia que apoyan a la sección 59. Bueno, en lo que es el sector, en la región, te puedo decir lo que es la mina, lo que es Loma Alta, estaba por ahí un brote en la insurgente, pero parece que ya lo tranquilizamos. El asunto de Florbatavia, el asunto de Tlacuacintepec, que son los más de otros municipios, sin embargo, pertenecen al sector y que hemos estado checando y platicando con las autoridades del Estado. Hoy ya sale del asunto del Estado, ya tiene que ver con la regulación que tiene que ver, vuelvo a repetir, el asunto de la Secretaría de Educación Pública, así mismo la Secretaría de Hacienda y Leito Público con los pagos. En cuanto a la reforma educativa, señaló que están al pendiente de que la federación nos siga, pretendiendo que se aplique esta reforma. Bueno, mira, nosotros seguimos, el día de ayer el secretario general de la sección 20 hizo una red de prensa aquí en el Instituto Histórico, allá de Oaxaca, donde hacemos el planteamiento de la exigencia, de que los diputados busquen la forma de cómo hacer sucesión extraordinaria para ver lo de la ley estatal. Sin embargo, estamos conscientes de que los tiempos se han agotado, estamos conscientes de que la ley estatal de educación no se ha aprobado y que hoy la federación va a querer apretar un asunto de la reforma educativa. Sin embargo, nosotros como magisterio seguimos en nuestra posición de no aceptar esta reforma educativa en nuestro Estado. Agregó que este viernes tiene contemplado realizar una asamblea en donde van a definir cuáles son las acciones a implementar durante este mes de enero. Sí, mira, el día de mañana viernes tenemos asamblea plenaria, donde vamos a reunir todos los intereses del Comité Ejecutivo seccional para las rutas de movilización y de acciones. El día 10 de enero hay una actividad que vamos a realizar, que vamos a valorar con respecto al respaldo a los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.